Si parece que fue ayer cuando te escuché llorar Esa es la primera vez que te pude abrazar Si parece que fue ayer que pasó un día nomás Que entre risas comenzaste a balbucear Si parece que fue ayer que asomó un dientecito Y al soltarte de mis manos diste tu primer pasito Si parece que fue ayer que pasó un día nomás Que te puse con orgullo el delantal Cuanta mezcla de emociones De alegrías y temores al dejarte por primera vez aquí Una nueva experiencia para ti Si para mí comenzabas tu camino en el jardín Si parece que fue ayer que me diste la sorpresa De mostrarme los trabajos que tenía tu carpeta Si parece que fue ayer que pasó un día nomás Que tu nombre empezaste a deletrear Si parece que fue ayer pero el tiempo se escapó Namacándose en el patio jugueteando en un rincón Amasando muchos sueños correteando bajo el sol Otra vez se durmió en mi corazón Cuanta mezcla de emociones Otra vez vuelvo a sentir Ahora que ya se termina el perdí Es la escuela que te espera Con recreos y tareas Un camino nuevo para descubrir Pero como vas creciendo Pero yo sigo sintiendo Que pasó solo un día y nada más Si parece que fue ayer cuando te escuché llorar Esa es la primera vez que te pude abrazar Si parece que fue ayer que pasó un día nomás Que entre risas comenzaste a balbucear Si parece que fue ayer que asomó un dientecito Y al soltarte de mis manos diste tu primer pasito Si parece que fue ayer que pasó un día nomás Que te puse con orgullo al delantal Cuanta mezcla de emociones De alegrías y temores Al dejarte por primera vez aquí Una nueva experiencia para vos y para mí Comenzabas tu camino en el jardín Comenzabas tu camino en el jardín Si parece que fue ayer Si parece que fue ayer Pero el tiempo se escapó Amacándose en el patio Jugueteando en un rincón Amasando muchos sueños Correteando bajo el sol O tal vez se durmió en mi corazón Amasando muchos sueños